Hola a todos, muy muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que se encuentre usted. Bueno, definitivamente el famosísimo estado profundo nos sigue mintiendo. Día tras día aparecen nuevas informaciones que venimos constatando y venimos verificando y todas ellas totalmente falsas. Por si no lo sabías, yo vengo trabajando en internet y en sistemas o en sistemas informáticos por más de 20 años. Durante más de 20 años he trabajado en este pequeño mundo que es la internet y todo lo que tiene que ver con páginas web, seguridad informática y todo lo que tiene que ver con el tema de internet. Ahora vienen a mentirnos nuevamente los de el estado profundo porque dicen, imagínense esta locura, o sea, es que... Y les voy a refutar el por qué esto tiene que ser una mentira total. Ustedes se acuerdan que el desabastecimiento de los Estados Unidos de hace unas semanas fue supuestamente causado a raíz de un ataque cibernético contra los Estados Unidos, el cual tuvieron luego que pagar a unos hackers o a unos delincuentes informáticos y lo peor de todo, luego dijeron que habían recuperado la mayor cantidad de dinero. En todo eso hay una mentira total y les voy a explicar punto por punto y lo más rápido posible por qué es así. Dice así la noticia, el peor ataque cibernético contra Estados Unidos lo provocó una contraseña antigua. Me quedan muchísimas dudas. Vamos a ver qué es lo que dice la noticia. El ataque contra Colonial, uno de los mayores operadores de oleoductos de Estados Unidos, se habría podido evitar si uno de sus empleados de esa empresa no hubiera utilizado una contraseña corporativa en otros sitios web, según la cabeza de la empresa. Les recuerdo que para entrar a cualquier sistema informático se necesitan dos cosas, dos cosas, uno un usuario y otro una contraseña. Aquí están diciendo que el empleado utilizó la contraseña, la contraseña en un sitio web. Normalmente, normalmente hoy en día los antivirus y los fireworks evitan que coloquemos contraseñas en sitios no seguros. Y más en los Estados Unidos donde utilizan, la mayor cantidad de personas utiliza el software 100% legal. A diferencia de América Latina donde muchas personas utilizan software que no es legal. En Estados Unidos, la mayoría de personas utilizan software 100% legal y estos antivirus y estos sistemas de seguridad que están dentro de las computadoras identifican sitios que son no seguros o le advierten a la persona antes de colocar sus contraseñas, sus usuarios y demás. Este sitio dijo que había sido por una contraseña que habían utilizado, una contraseña antigua. Normalmente, en este tipo de trabajos, las contraseñas se cambian por lo menos, por lo menos cada dos o tres días. No pueden venir a decir que era una contraseña antigua y que había sido un empleado que la había utilizado en otro sitio. O sea, las dos cosas son totalmente ilógicas. Dice que uno de los ataques cibernéticos más graves y costosos sufridos por los Estados Unidos que en mayo afectó la red de oleoductos se podría ver o lo hubieran evitado si uno de sus empleados no hubiera utilizado la contraseña de la compañía para acceder a una página web según lo declaró el jueves el consejo delegado de la compañía, Joseph Blount. Blount testificó ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes junto a Charles Carmichael, vicepresidente y FireEdit Median, una empresa especializada en la lucha contra crímenes cibernéticos y que está trabajando con Colombia para investigar el ataque e impedir que sufra otros ataques en el futuro. Una de las más complejas infraestructuras energéticas de los Estados Unidos hackeada supuestamente por una clave por una clave antigua. Eso no se lo cree absolutamente nadie, señores. Eso no se lo cree absolutamente nadie. Además, dijeron, y esto va por otro lado, ¿no? ¿Por qué digo que nos mienten? Porque el desabastecimiento de los Estados Unidos se debe a que el socialismo quiere controlar a la gente en los Estados Unidos. Empiezan a quitar, es decir, mírelo usted en Venezuela. ¿Qué fue lo primero que hizo este señor Hugo Chávez cuando llegó al poder? Eso, empezó a quitarle a la gente la gasolina, que no se pudiera transportar la gente, que no pudieran traer las cosas de un lado a otro. Eso fue lo primero que hizo. Miren cómo está Venezuela, y eso es un país, ¿qué? Socialista. Miren Cuba, igual, no hay combustible por ningún lado. Miren Nicaragua, igual, no hay combustible por ningún lado. ¿Por qué? Porque esas reservas de combustible, ellos las acaparan o se quedan sin combustible a consecuencia de lo que pueda pasar en el país. Se quedan sin el combustible para poder controlar a las personas. Para no permitirle a las personas que se transporten de un lado al otro lado. Para poner en alerta todo. Para subir los precios, para que la gente gaste dinero. Y después vienen a decir que ellos son los grandes salvadores del país. Ya solucionamos lo de la gasolina. ¿Cómo lo solucionaron? A ver, ¿ustedes saben cómo solucionaron eso? Sí, lo solucionaron diciendo a la Venezuela que no le iban a hacer nada, que les iban a mandar inversionistas, pero que por favor le rogaran al gobierno del señor Nicolás Maduro que les diera gasolina nuevamente. Cosa que está pasando otra vez. Otra vez está pasando. Ahora, la segunda mentira. Dijeron que habían pagado una recompensa, creo que de 5 millones, algo más de 4 millones de dólares en Bitcoin. Ante Blown, reconoció que finalmente no necesitó la herramienta proporcionada por DarkSide para eliminar lo encriptado. Es decir, les estaban pidiendo, les estaban pidiendo o les pidieron casi 5 millones de dólares en Bitcoin al precio de Bitcoin en ese tiempo, ¿no? El Bitcoin ya bajó de precio. Pero les pidieron esto y ¿qué pasó? Ellos pagaron. Luego salieron a decir hace unos días, hace unos días salieron a decir que no, que ellos habían recuperado la mayor cantidad de dinero que habían pagado en Bitcoin. Primero que todo, señores, Bitcoin es una moneda totalmente descentralizada. Es decir, que no depende de ningún banco. Segundo, Bitcoin después de que usted hace una transacción es confirmada por varios mineros. Eso lo van a aprender después en otro video. Por varias personas que son las que confirman dentro de algo que se llama el blockchain o la cadena de bloques. Confirman la transacción. Una transacción después de que tiene 5 confirmaciones no puede ser reversada. Y esas 5 confirmaciones se dan en un lapso máximo. Bueno, en algunas ocasiones más. Pero aproximadamente en una hora. Es decir, que después de que pagaron, obviamente los delincuentes informáticos tuvieron que verificar que hubieran las 5 transacciones, reciben su dinero y ya después eso no se puede reversar. Según ellos, les hicieron la devolución o no les hicieron la devolución. Recuperaron, recuperaron algún dinero de ahí, cosa que es totalmente falsa. No sé por qué le están mintiendo a las personas. Ahora vienen a decir que hubo otro ataque contra la carne, el suministro de carne en los Estados Unidos. ¿Cuál será la mentira en esta ocasión? ¿Cuánto pagarían? ¿Recuperarían también el dinero? Falta ver qué ha pasado. Esto se los comento, pues, porque veo que hay mucha mentira por parte del llamado Estado profundo y el socialismo en este momento en los Estados Unidos. ¿Con qué fin? Controlarnos. Quitan combustible y quitan alimento. Vean en Venezuela qué pasó. Quitan combustible, quitan alimento. Ahorita empiezan a expropiar, a quitarle la finca raíz a la gente, las propiedades. Empiezan a quitar, a quitarles a uno para supuestamente darles a otros y en última se quedan con todo. Por eso es que el titán patriota está peleando por eso, porque el país va en un declive. ¿Cuándo se había visto un ataque supuestamente cibernético que congelara la operación de suministro de combustible en los Estados Unidos o de comida en los Estados Unidos? Nunca, eso nunca había pasado con Donald Trump. Ni antes de Donald Trump había pasado. Ahora sí vienen a ocurrir este tipo de sucesos. Nos vemos en el próximo video. Déjame en el comentario. Gracias por estar acá y chao.